y eso también genera esa condensación, romper el auto en estas condiciones no vale la pena es absolutamente transparente, este es el director, el team principal de McLaren, Andrea Seidel que viene de trabajar también hace algunos años en el WAKE, en el campeonato mundial de resistencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video